Si hierves un limón con cúrcuma, hasta tus amigos te pedirán la receta por los resultados tan sorprendentes. Para muchas personas tomar té es parte de la rutina diaria, pero para otros es un tipo de bebida para tomar en invierno o cuando ya se está enfermo. El día de hoy les traigo una combinación de limón con cúrcuma la cual es muy efectiva para la desintoxicación del cuerpo. Es antiinflamatorio y además de eso puede ayudarte a adelgazar. Probablemente has usado estos ingredientes, pero de seguro cada uno por separado. Sin embargo, al unir estos dos ingredientes podrás obtener un resultado muy poderoso para tu salud. Dime qué tipo de receta te gusta ver aquí en nuestro canal. Nos gusta publicar videos cada día para que puedas mejorar la salud de tu cuerpo 100% natural. Antes de conocer la receta de limón con cúrcuma, conozcamos un poco de los beneficios del limón. El limón es una fruta muy demandada en el área culinaria. Es una excelente opción para hacer jugos, refrescantes y muchas otras cosas, pero el limón también puede ayudarnos a mantener una buena salud. Cuando se trata de perder peso, el limón es indispensable porque está lleno de vitaminas, minerales y muchos antioxidantes poderosos. Además, todos ya saben que los limones son una excelente fuente de vitamina C. El folato de vitamina C es un excelente antioxidante y una vitamina esencial para ayudar en la absorción de hierro en el organismo. La vitamina C es un nutriente que está lleno de propiedades que fortalecen y aumentan la función del sistema inmune. El limón también tiene una acción diurética, una acción que aumenta la cantidad de orina que se produce. Antes de continuar, sería bueno que le compartas esta información a todos tus amigos y familiares. Muchos de ellos no saben esto y le puede ser de gran ayuda. Continuemos. El limón también tiene una acción muy eficiente en reducir medidas, ya que ayuda a quemar grasa. También reduce los triglicéridos y el colesterol. Los limones tienen compuestos antisépticos que ayudan a eliminar células muertas en nuestra piel y también ayuda a combatir el melasma y las manchas oscuras en la piel. También combate arrugas y elimina el acné, ya que el limón es excelente para ayudar a eliminar el exceso de grasa en la cara. A muchas personas aún le da miedo usar limón en la piel, principalmente en la piel de la cara. Eso es porque el limón puede causar manchas, pero las manchas solo son causadas si se está expuesto a la luz solar con residuos de limón en la piel. Pero para no correr este riesgo es solo aplicar el limón en la cara por la noche y lavar muy bien después de aplicar. También tiene una acción antiinflamatoria que actúa en todo el cuerpo, no solo en articulaciones, aunque es muy famoso para tratar reumatismo e inflamación de los músculos y órganos. Si estás suscrito a este canal es seguro que ya conozcas el poder que posee la cúrcuma, pero si no has visto uno de nuestros videos sobre los beneficios de la cúrcuma, te invito a quedarte hasta el final del video, en donde te dejaremos un video recomendado sobre los beneficios de la cúrcuma y otros remedios muy buenos que puedes hacer con la cúrcuma. Ahora pasemos a conocer la receta del té de limón con cúrcuma. Ingredientes necesarios. Una cucharada de cúrcuma. Un limón. 300 mililitros de agua. Preparación. Lave el limón muy bien, ya que lo usaremos con tu di cáscara para obtener los mejores beneficios de la corteza. Después de lavar el limón, lo corta en rodadas finas. Luego lo pones dentro de una olla junto con la cúrcuma y el agua. Luego lo pones a calentar. Cuando esté hirviendo tape la olla y déjelo allí por 5 minutos. Después de eso apague, espere que entibie un poco y proceda a colar. Si deseas puedes endulzar con una cucharada de miel. Este té también puede ser un gran remedio para el resfriado y la gripe. Es bien conocido por traer alivio a los síntomas de estas condiciones. Cuando tengo gripe puedo tomar una taza de este té cada 6 horas, pero normalmente lo puedes consumir una vez por día. Si decides hacer la prueba me gustaría que vuelvas aquí en algunos días y me cuentes cómo te ha ido con los resultados. Estaré encantado de saber de ti. Si llegaste hasta aquí te doy las gracias y me gustaría que me dejes emojis de algunas plantas en los comentarios para así saber que llegaste hasta el final. Recuerda que te puedes suscribir al canal, es totalmente gratis. Ahora te dejo con los videos recomendados. ¡Gracias!